¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotutorial. En este caso va a ser un pequeño videotutorial sobre el editor de texto BIM y cómo redimensionar las ventanas en el caso de que tengamos el buffer del editor de texto BIM dividido en varias pantallas, como por ejemplo esta captura que tenemos aquí, aunque no es así exactamente, pero veremos cómo poder redimensionar esas ventanas de una manera para hacer una más grande en un momento dado, para aumentarla, disminuirla, etc. Es un videotutorial basado en este artículo que he escrito para mi blog, que forma parte de la serie de artículos sobre BIM que voy escribiendo en el blog según voy y aprendo cosas. Tenéis aquí todos los archivos, todos los artículos escritos y bueno, nada, vamos a ello. Para verlo en directo vamos a abrir un editor de BIM, vamos a abrir una estancia de BIM, por ejemplo tenía aquí ya abierto un directorio y vamos a abrir este archivo en HTML. Si tenemos una ventana solamente a la hora de editar un texto pues no pasa nada, está en pantalla completa o tendríamos al tamaño que lo tengamos, pero que pasa cuando dividimos la pantalla en dos y bueno, pues en un momento dado queremos que una pantalla ocupe más sitio, por ejemplo en este caso es el mismo código, pero bueno, si queremos que en un momento dado cuando una de las dos ventanas ocupe más que la otra, pues es lo que vamos a ver. Para ello lo que tenemos que hacer es con las teclas CTRL W, tal como veremos aquí en el artículo, con CTRL W más y con CTRL W menos sirve para cuando la división de pantallas está en horizontal, está una encima de otra. Cuando las tenemos así una al lado de otra, con CTRL W el signo menor que y el CTRL W el signo mayor que, haríamos más grande una u otra pantalla. Entonces si ahora mismo está activa esta pantalla de aquí y queremos esta hacerla más pequeña con CTRL W y el signo, bueno me he equivocado, CTRL W aquí así la haríamos más pequeña, CTRL W más pequeña, cada vez una fila más pequeña según le vayamos dando, CTRL W y el símbolo. Si queremos hacerla más grande, pues CTRL W y el símbolo contrario, CTRL W y el símbolo contrario. Esto va de una fila en una fila, si queremos hacer 10 filas a la vez, tal como pone en el artículo, pues pondríamos CTRL W, 10 filas y el símbolo que queramos. Más grande o más pequeña, CTRL W, el número de líneas que queramos, con esto haríamos 10 filas más grandes, 5, etc. Una vez que hemos terminado, si queremos dejarlas las dos igual, pues CTRL W y el igual nos iguala las dos ventanas. Otra ocasión también puede ser muy útil cuando abrimos la ayuda sobre algún tema de BIM, de BIM, entonces BIM nos abre la ventana de ayuda en la parte superior o bueno, donde lo podamos configurar y en un momento dado a lo mejor lo que queremos hacer es que esta ventana de aquí sea más grande de lo que es. Si nos la divide en dos, pues si vamos al artículo con CTRL W más y menos, cuando está en una división una encima de otra, pues con CTRL W más nos hace más grande la pantalla en la que estamos a dar, me pasa, le he dado ahí, CTRL W menos, nos hace más pequeña la ventana y si vamos a otra con CTRL W menos nos hace más pequeña esa ventana. Lo mismo, si queremos hacer 10 filas, o sea, sí, 10 filas a la vez, CTRL W, el número de filas que queremos y lo que queremos hacer es agrandarlo, pues el más. Y para volverlo a poner igual, CTRL W igual, nos iguala las dos ventanas. Si en un momento dado queremos hacer que la pantalla ocupe el máximo posible, entonces tal como está aquí en el artículo, CTRL W cuando está una división una encima de otra, CTRL W guión bajo o CTRL W y la tubería esta o PIPE cuando está en la división vertical. Entonces vamos a nuestro BIM, ahora como está una encima de otra, con CTRL W guión bajo nos hace lo más grande posible la ventana en la que estamos. Pues tendríamos la ayuda a una pantalla más grande sin haber cerrado el documento que está aquí abajo a su mínima expresión y con CTRL W igual nos lo iguala. Lo mismo si no queremos ocultar del todo la ayuda y queremos hacer que la pantalla de abajo sea lo más grande posible, CTRL W guión bajo nos la hace más grande y con CTRL W el igual nos las iguala. Y lo mismo para una división lado a lado, pero en vez de con el símbolo de la tubería. Entonces CTRL W esto nos lo hace, nos pone esta ventana a su máxima digamos tamaño, CTRL W el igual nos las iguala los tamaños y CTRL W si estamos en la otra ventana, pues CTRL W esta nos la haría a su máxima tamaño. Y para cerrar, bueno, pues cerradimos. Bueno y esto es así a grosso modo la forma de redimensionar o de redimensionar las pantallas en caso de que tengamos la vista dividida, ya sea en horizontal o en vertical, pues como dar más prioridad a una pantalla o como dividir más una vista que la otra en un momento dado y como retornar a una visión de ventanas a iguales hasta que la necesitemos y la cerremos o lo que hagamos. Espero que os haya gustado, que tenéis todos los comandos en mi blog, en el artículo, espero que os haya gustado y nada, si os ha gustado pues simplemente decir que tengo página de LiberaPay para que aquel que quiera invitarme a una cerveza pueda hacerlo y el que no, pues nada, tan amigos. Nos vemos en otro video tutorial, hasta entonces, adiós.